La CENTE en Chiapas aseguró que, pese a entregar un pliego petitorio al presidente Andrés Manuel López Obrador e instalar mesas de diálogo, el gobierno federal no ha dado respuesta y solución a sus demandas, por lo que continuarán con el plantón en Tuxtla Gutiérrez y en el Zócalo de la Ciudad de México. Hasta hoy, reiteramos en Chiapas, no hay ni siquiera una llamada, un mensaje para poder instalar la mesa. Al gobierno federal lo hacemos responsable de lo que pueda suceder en el Zócalo de la Ciudad de México por el evento del día de mañana, debido a que el plantón de la CENTE va a seguir ahí en el Zócalo. No se va a mover, igual en Chiapas, compañeras y compañeros y a los medios de comunicación, el plantón seguirá, no va a cambiar en nada y si se atreven a hacer otra situación, por supuesto que serán responsables de lo que pueda suceder. Si hay vidas que se van a ofrendar, si es la nuestra, sin problema, pero es responsabilidad del Estado y los compañeros no van a quedarse quietos. Si hay una agresión hacia el movimiento, va a crecer más, va a generar más coraje y el movimiento se va a volver más fuerte. El secretario general de la CENTE en Chiapas, Isabel González Vázquez, informó que el magisterio en el Estado busca realizar una nueva mesa de diálogo, en la que participa el presidente López Obrador. Hoy la exigencia de inmediato es que se establezca la mesa Chiapas, la mesa tripartita y que sea el presidente de la República quien presida esa mesa. Por eso hoy la petición y el planteamiento del movimiento magisterial de Chiapas es que el presidente de la República tenga que encabezar esa mesa con la titular de gobernación de la SEP y por supuesto del gobierno de Chiapas. Eso se merece el movimiento de Chiapas porque es un movimiento grande y no que se nos ponga una mesa con los particulares de los particulares de los particulares. Tiene que ser una mesa resolutiva porque hay muchos puntos que únicamente se requiere voluntad política aplicando justicia y no se requiere presupuesto. Por supuesto que hay temas que se requiere presupuesto, pero varios solamente un asunto de voluntad como es la bilateralidad. Nuestra lucha es en defensa de la educación pública y nuestra lucha es social porque no luchamos por intereses gremiales sino por intereses sociales para que se garantice la educación pública para todos. De ahí la exigencia de uniforme gratuito para los alumnos. Hasta hoy lo que ha sucedido le entregamos un pliego petitorio de la CENTE personalmente al presidente. Se comenzaron a instalar mesas para el desahogo de ese pliego petitorio y hasta hoy no tenemos respuestas concretas. Pese a que durante este paro la CENTE ha perdido a dos de sus integrantes, las acciones de protesta continuarán en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Vamos a seguir incrementando el nivel de presión hacia el Estado. Hay capacidad del movimiento provincial de Chiapas para hacer otras actividades y hoy lo estamos demostrando incluso con la toma del aeropuerto y otras actividades que se van a encaminar. No es para nada cómodo para todos nosotros estar exponiéndonos a esta situación del clima. Está muy complicado y que ha cobrado la vida de dos compañeros al inicio de este movimiento. Pero la cerrazón del gobierno federal y del gobierno estatal nos obliga a tomar este tipo de decisiones, decisiones muy difíciles. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.